Bueno, yo quiero pedir ahora un aplauso muy fuerte para Elena Paso Real, que viene de Tontana, y es una de las personas que más ilusión me hace que ver aquí, de nuestro poste. Lo primero que dios mío a la mente, cuando en esta invitación, fue un fragmento, bueno, el discurso que dio Lorca, de Medio pan y un libro. Yo he leído eso un fragmento. No solo de pan y del hombre. ¿Se me oye bien? Sí. No solo de pan y del hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí, violentamente, a los que solamente ahogan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que a los pueblos piden a britos. Bien está que todos los hombres coman, pero es que todos los hombres sepan que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas a servicio del Estado. Es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Libros, libros, libros. Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor. Dirías que son otros tiempos. Yo me atrevo a decir que no, que son los mismos. Yo nací, cuando yo nací, sufrí de un silencio, un silencio llamado Sordero. Nace una familia muy humilde. Y hoy en día estoy hablando gracias a la biblioteca pública. Hablo gracias a los libros que mi padre no se podía permitir comprarme. Una hora no es nada, una hora no es nada. Para aquellos alumnos cuyos padres de cortar la luz, porque no podían pagar una factura. Que no es nada. Un domingo, ¿quién va a vivir un domingo? Pues aquellas personas que no se pueden permitir estudiar, como a cualquier edad, que tienen que irse a trabajar. Y solamente tienen para estudiar los fines de semana. ¿Para qué? Que se está preparando una posición. Una hora es un mundo. Así que por favor, le benditamos lo que es una biblioteca pública de mí. De verdad, me hizo un papel en su día. Y por eso, gracias a José Dalmín, que es igual. Cualquier persona que me conoce sabe que soy sorda. Y bueno, a mi padre le dijeron que no iba a hablar. Y aquí estoy. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!